Y llega el mix número 2 del Poder Tropical, Misión Santa. Y con esto queremos darte gracias, señor, por una segunda oportunidad de vida que le prestas a uno de nuestros fundadores, mi hermano Nico, hay motivos de adorar. No, no estoy solo, no, cuando en mi vida se presenta un problema más. No, 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 no estoy solo, no, sin mi camino se presentan mil barreras. No, 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 no estoy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón. No, no estoy solo, no, con mi canto yo digo que tú vives. No, 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 no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Y nuevamente es el Poder Tropical, Misión, Misión Santa, y con el mismo sentimiento Amar a Cristo yo quiero con todo mi corazón. Amar a Cristo yo quiero. No, 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 no. No me ruegues que me aparte de tu lado A donde quiera que tú vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú murieres Ahí moriré yo también Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que tanto cuidó Pero en una tarde Al contar las cosas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Llegó en el abristo Y por las montañas A buscar el agua La encontró giriendo Temblando de brillo Sanó sus heridas La cargó en sus brazos Y al redil volvió El super power de hospital Misión santa Te queremos saludar Señor Con elegancia y sabor La cargó en sus heridas El super power de hospital Gracias por ver el video